Muy buenos días a todos, soy Fulagor y bienvenidos a noticias sobre el mundo de Pokémon, en este caso vídeo exclusivo de todo lo filtrado de Pokémon Unite El juego que ha salido hace unos días y que lo está reventando, lo está petando en Twitch, lo está petando en Youtube y lo está jugando un montón de gente La verdad es que, ¿quién diría a nosotros? ¿Quién nos diría a nosotros hace un año cuando anunciaron Pokémon Unite? Y se llevó el hate de la leche que ahora mismo sería uno de los juegos más jugados de Pokémon en la actualidad, ahora mismo en la actualidad Quitando Pokémon GO, evidentemente, es el juego más jugado, o sea, es que es una auténtica locura y es un auténtico vicio Estoy en Twitch todas las tardes, estoy subiendo vídeo diario y evidentemente, ¿cómo no voy a subir noticias de Pokémon Unite? Que, bueno, pues saldrán parches cada cierto tiempo, no se sabe que anda cuánto y es una de las cosas más importantes de Pokémon Unite Que no lo dejen morir, me explico, no lo van a dejar morir, el juego se va a actualizar, pero claro, ¿cada cuánto se va a actualizar? Cada semana, cada dos semanas, cada mes, ya veremos a ver, sabéis que Pokémon Unite de momento ha empezado muy fuerte Pero la gente se puede olvidar como se olvida muy rápido, la verdad es que últimamente vivimos como en una época donde sale un juego Y a las dos semanas o a la semana desaparece completamente y la verdad es que eso espero que no pase con Pokémon Unite Porque creo que es un juego que tiene bastante, bastantes cosas muy buenas y también cosas que son un poquito peores Pero creo que dentro de todos, el cómputo global y general es la absoluta leche, la verdad Sobre todo para la gente de Nintendo Switch y sobre todo la gente que no tiene una Switch y tiene un móvil Está esperando a que se pueda descargar ya el juego para móviles porque también va a ser de móviles en la fecha de septiembre No sabemos la fecha exacta, pero en septiembre, que queda también, es verdad, que queda el mes de agosto, amigos Y ya en septiembre sale Pokémon Unite para móviles y ya eso va a ser pues la puta hostia Porque Pokémon Unite en móviles, si ya el LOL de móvil es súper divertido Imaginaos Pokémon Unite que es como mucho más rápido, más, no sé, o sea, lo va a reventar O sea, Pokémon Unite en móviles lo va a puto reventar, o sea, ya lo veréis Pero bueno, hoy vamos a hablar de noticias, ¿vale? De noticias de Pokémon Unite, sobre todo, todos los nuevos Pokémon que van a venir Sabéis que evidentemente, si podemos ver nuevo contenido de Pokémon Unite, pues esos van a ser nuevos Pokémon Así que, obviamente, hay 900 Pokémon ahora mismo creados por Game Freak y creados por Nintendo, por The Pokémon Company Pero el propio juego de Pokémon Unite solo tiene unos 20 seleccionables Obviamente, cada semana, cada dos semanas o cada cierto tiempo van a ir metiendo nuevos Pokémon con nuevas características, etcétera, etcétera Así que, aquí están todo lo filtrado que se ha filtrado en el código del juego, amigos, ¿vale? El modo de Pokémon es una instalación en Nintendo Switch, tanto entre fanáticos como streamers Y ya se esperan nuevos Pokémon para la actualización, ¿vale? Lo que no se sabe es cuándo va a ser la actualización, ¿vale? No hay fecha, esperemos que sea para dentro de muy poco Aunque me da la sensación de que todo esto va a ser ya posiblemente de cara a cuando salga el lanzamiento, perdón, en móviles Seguramente con el lanzamiento de móviles salga como la Season 2 o salga, bueno, la Season 2 realmente no Pero salga como una especie de actualización, la 1.1 y ya salgan, pues, los nuevos juegos, etcétera Los nuevos Pokémon, mejor dicho, etcétera, etcétera El lanzamiento oficial de Pokémon Unite ha revolucionado Twitch O sea, es que lo está petando que flipas, es de los juegos más jugados de la semana Aún así, la lista de 890 Pokémon está limitada a apenas de un par de decenas O sea, creo que hay 24 Pokémon seleccionables, etcétera, etcétera Pero ya hay algunos filtrados y ya hay algunos que están metidos dentro del juego Es decir, hay algunos que ya están oficialmente anunciados y que van a salir dentro de muy poco El Insider Nintenleaks, ¿vale? Tomó la cuenta de Twitter y reveló varios de estos Pokémon que veremos pronto en Pokémon Unite Algunos de ellos ya están revelados por los propios desarrolladores Aunque también hay algún que otro inédito Y de paso, también conoceremos los ataques que los acompañarán Entre ellos tenemos al gran Gardevoir Amigos, Gardevoir va a ser uno de los Pokémon de Pokémon Unite Evidentemente va a ser un mago Yo creo que va a estar en top, posiblemente, no creo que sea jungla Y va a ser un mago que va a tener estos ataques Confusión, Psíquico, Fuerza Lunar, Teletransporte, amigos Cuidado con el teletransporte, que lo mismo sí que puede llegar a ser jungla Pero Confusión y Psíquico es algo que se podrá elegir entre los dos Luego puedes elegir entre Fuerza Lunar y Teletransporte Y luego Psicocarga y Premonición Supongo que habrá alguna que será la ultimate Aunque no sé exactamente la verdad, porque son dos ataques, ¿no? Son dos ataques y aquí veo uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis Veo seis ataques, no sé si vas a poder elegir luego entre... Claro, es que luego hay algunos que puedes elegir entre dos A lo mejor en cierto nivel hay un ataque que puedes aprender dos diferentes Entonces tienes que elegir Pues bueno, da igual, Confusión y Psíquico que supongo que será más o menos lo mismo Fuerza Lunar que será un ataque, pues supongo que tendrá algo más de rango Teletransporte que será un teletransporte y ya está Psicocarga que tiene pinta de ser algo más melee Y Premonición que tiene pinta de ser el típico ataque que te va a estunear Tiene pinta de que eso te estunea, de que rollo que él se lo metes Se lo mete dentro de su cuerpo, que mal suena eso, me cago en la cona Y a lo largo de a lo mejor dos, tres segundos, pues explota o te estunea O te explota y te estunea, o sea, tiene toda la pinta Así que cuidado con Gardevoir porque tiene bastante buena pinta Poco de tipo Psíquico, Hada para la gente que lo recuerde También se ha filtrado Blissey Amigos, nuevo support, obviamente Hay pocos support en el juego, Wigglytuff no convence Pero Blissey tiene pinta de que va a ser rollo support y aparte rollo tanque Evidentemente Blissey tiene unos PS de la hostia Tiene destructor, ¿vale? Bomba huevo Tiene pinta que bomba huevo es el ataque que lanzas en plana distancia y explota en área Tiene toda la pinta Refuerzo, esto es full, full support Pulso cura, que esto hace que puedas curar a tus compañeros Lo cual también es full support Amortiguador, que te curas tú solo Y campana cura, que será, supongo, la ultimate que cura a todo Dios la mitad de la vida Blissey tiene pinta de que es support O sea, es un support tanky, básicamente, que solamente cura O sea, tiene toda la pinta de que es el rollo como, como este, Soraka, creo que es, ¿no? Soraka de League of Legends, ¿no? Así que, pues eso, solamente va curando, va curando y luego refuerzo Que lo que hace refuerzo es básicamente, en el Pokémon normal, ¿vale? Lo que hace es reforzar los ataques del compañero Es decir, a lo mejor si le hace refuerzo a, yo que sé, a un Charizard A lo mejor el Charizard a utilizar la ultimate Pues golpea más fuerte porque tiene el refuerzo del Blissey Puede ser, aún así, no sé cómo lo meterán en Pokémon Unite Siguiente Pokémon, y este ya está incluso dentro del juego Porque está en el, en el, en el tutorial En el tutorial está este, tío, yo la verdad que no lo entiendo Pero bueno, está Blastoise Que tiene pistola de agua, evidentemente Blastoise Como, por si no lo sabéis Va a aparecer como Squirtle, guardador del Blastoise No sabemos si Gardevoir aparecerá como, eh, Raltz, Kirlia, Gardevoir Yo creo que no Eh, Blissey, no sabemos si aparecerá primero como Chance y luego como Blissey Yo creo que tampoco Eh, Blissey no tiene, no tiene mucho sentido, la verdad Eh, Gardevoir no tiene tampoco mucho sentido Porque molaría que el Gardevoir pudieras, dependiendo de, a qué ataque se aprenda Pues evolucionar a Gardevoir o evolucionar a Galita La verdad que sea la hostia, pero bueno, eso no parece que no lo van a, no lo van a hacer Pero bueno, Blastoise tiene pistola de agua, cabezazo, salpicar, hidrobomba Salpicar tiene pinta de que es el típico movimiento que hace daño en área Eh, hidrobomba es el típico pistola de agua, pero muy tocho Incluso puede llegar a moverlo Surf es un ataque que tiene en casa, todos los putos pocos de tipo agua en este juego La verdad que es, bueno, una ola y ya está Y giro rápido que tiene pinta de que es un dash, ¿vale? Así que Blastoise tiene pinta de ser un tipo que tiene movimientos O sea, que tiene un dash, o sea, que es bastante rápido Tiene pinta de que va a tener, va a ser bastante tanky Aunque no sé dónde lo metería yo, eh No sé si va a ser rollo como Venusur a de carry O va a ser rollo jungla O va a ser, eh, un support Support no tiene pinta Así que yo diría que es más bien, o tiene pinta de que va a ser más bien Rollo, este, a de carry como Venusur, por ejemplo, ¿no? Así que, bueno, pues ya con Blastoise tenemos los tres starters de la primera generación Y luego tenemos Sylveon, amigos Se ha filtrado Sylveon también Primera evolución de Eevee Eh, aparecerá solamente como Sylveon Y ya está Y tiene rapidez Psicocarga Bozarrón Atracción Besodranaje Y viento férico Este sí que tiene pinta de que va a ser rollo como en Ninetales a Lola, ¿vale? O sea, rapidez va a ser, pues, un ataque de tipo, pues, una magia Una magia, un casteo, ya está ¿Vale? Psicocarga, tres cuartos de lo mismo Psicocarga tiene pinta de que puede llegar a stunear Bozarrón También creo que puede llegar a stunear o a movilizar al enemigo Atracción Pues tiene toda la pinta de que es, eh, eh, un taunt Tauntearlo, ¿vale? Para la gente que sepa de LOL Tauntear es básicamente lo que te hace este, el, Shen Shen creo que es, ¿no? Que es el que, bueno, pues, tú utilizas el ataque de atracción Y el jugador no pierde el control del personaje Y va literalmente a por Sylveon Y eso, la verdad, que para las teamfights es buenísimo Porque imagínate que flasheas con el Sylveon Le metes atracción a la de carry suyo Que es el que hace daño Y no puede moverlo y ya le matas, ¿no? Pues cuidado, ¿eh? Besodranaje Que es el típico, pues, movimiento Que seguramente sea hacia un personaje Y te cures un poquito Y viento férico Que supongo que será la última Y no sé cómo, no sé cómo No sé en qué consistirá Y luego, otro que este sí que me flipa Es Grident Amigos, Grident La puta, el ratata de octava generación Grident, pues ahí lo tenemos Y tiene Ladrón Canon Girobola Deseo Atiborramiento Y Tambor No tengo ni idea Tiene toda la pinta de... Este yo creo que sí va a ser jungla, ¿eh? Este sí que creo que va a ser jungla Girobola Evidentemente va a ser como un desenrollar Para poder gankear Ladrón A lo mejor puede robar algo A alguien Experiencia Vida Yo que sé Canon Pues es como un ataque Pues el ataque canon Supongo que es un ataque a distancia Y ya está Deseo Que te cura Atiborramiento Que no tengo ni idea de lo que es Y Tambor Veremos a ver cuál es la pasiva de Grident Pero me gustaría que tuviera algún tipo de... No sé Algo Algo que te puedas comer las vallas Y que te dé un extra de comerte las vallas A lo mejor te comes una valla aranja Y es como si tuvieras dos vallas O la valla de la velocidad Y vas el doble de rápido La verdad que Grident tiene un... Tiene un... No sé Me parece muy interesante la verdad este Pokémon Sinceramente Así que creo que puede ser de mis favoritos Y la ulti es Tambor Tambor que en el Pokémon normal Te quita la mitad de la vida Y te sube el ataque que flipas A lo mejor aquí también te quita Algo de la mitad de la vida Y te sube el ataque en plan de que De tres hostias matas a un enemigo La verdad que también molaría Cuidado con Grident que tiene pinta De que va a ser TRS De esta manera se descubren varios nuevos Pokémon Eh... Ya que se sabía únicamente que Gardevoir y Velasto Y se iban a llegar Ahora tenemos unos seis nuevos Pokémon Pactados para las próximas actualizaciones De Pokémon Unite Por otra parte También hubo revelaciones Sobre los Pokémon no jugables Que veremos pronto en el juego Entre algunos Pokémon que serán jefes Al estilo Zapdos, Rotom, Dreznau ¿No? Y otros que veremos exparcidos por el mapa Como Audino o Corfis Estos nuevos Pokémon son Articuno Parece ser que Yo creo que para la Season 2 En vez de Zapdos Veremos un cambio en el mapa Con todos los Pokémon Eh... En plan rollo la jungla Eh... Donde en vez de Zapdos Estará Articuno Y a lo mejor te da pues Algo diferente, ¿no? Ya lo veremos a ver cómo lo hacen Pero muy interesante esto Que de que en cada Season Vayan cambiando los Pokémon de la jungla Eso me parece la puta hostia Victini Que supongo que será rollo el... El Rotom, ¿no? Hirachi Que será el de abajo, supongo Luego tenemos Carnivine Toxicroak Nidoking Venonat Tauros Joltik Galvantula Aegislash Sherreas También que a lo mejor es para la... Eh... Para la Season 3, por ejemplo Toxapex Stufull Pyukumuku Nuevamente todo esto proviene de Ninterleaks ¿Vale? Y habrá que ver si efectivamente Se transforma en algo real Y que llegue a Pokémon United en el futuro Esto al final es una filtración No es 100% real Pero cuando el río suena Agua lleva Y tiene toda la pinta de que Si está dentro de los juegos Pues supongo que estará pues eso En el propio juego a futuro Eh... Ahora ¿Cuánto tardarán? Yo creo que tardarán Cada temporada será Un Pokémon en el centro Diferente En este caso supongo que será Articuno Molaría que el siguiente sea Moltres Y que vayan rotando legendarios O a lo mejor en vez de Moltres Pues sea el propio Charneas Pero me gusta que vayan cambiando cosas Y me gusta que haya actualizaciones Cada cierto tiempo Imaginaos La Season 1 dura dos meses Porque dura dos meses Pues imaginaos que cada dos semanas O cada semana Te vayan cambiando un Pokémon de la jungla Para que cambie algo O te vayan cambiando O te saquen un Pokémon nuevo Algo así que vayan cambiando cosas interesantes Para poder crear contenido Y que no dejes el juego Porque al final No hay nada nuevo todo el día ¿Sabes? Así que no sé Tiene muy buena pinta Si lo hacen muy bien Creo que puede ser la hostia Y está siendo un pelotazo Y en Nintendo Switch Es el juego más descargado De la última semana Obviamente Pero es que en móviles Esto creo que lo va a petar Que flipas Así que nada más chicos Espero que os haya gustado este vídeo Me encantaría que dejarais Un grandísimo lalalalike Comentario Todo lo que queráis Y nos vemos mañana Mañana con más chicos ¡Adiós!